¡Arranque el juego y escuche usted amigo! ¡Cómo está el ambiente del estadio a punto de caerse a las tribunas! ¡Qué partido! ¡Qué entrenadores! ¡Qué equipos! ¡Qué afición! ¡No, no, no! ¡Esto va a estar magnífico! Cortaron el pase ¡Mané! Supo muy bien dónde tenía que estar Verás ¡No lo puede fallar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol que metió! ¡No! Algo les está gritando el entrenador de la línea de banda al señor Martinoli Y te apuesto que no los está invitando a comer ni hacer ¡Mane! Ahora la pone del espacio ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fenomenal definición! ¡Qué partido cambiante en las... Conociendo a los dos entrenadores Y sabiendo de que les gusta mucho el fútbol ofensivo Estamos ciertos de los Martinoli Que van a buscar la victoria Tocó mal y con toque cuidado La desliza a través de la defensiva Razo y por el centro El portero otra vez tiene el balón ¡Quince minutos de juego! ¡Gol! 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 ¡Puede ser! El tiro no fue bueno Y salió muy, muy lejos Decidió hacer el solo la jugada Y por poco termina bien lo que hubiera sido Un magnífico, un extraordinario, un soberbio y sublime gol ¡Mane! Bueno, que acción para el centro Puede cambiar el partido El portero la dio venía y se empezó Bueno ¿De qué se va a disfrazar ese muchacho? Que le pongan mascar Se va a lamentar el resto ¡Qué bonazo! ¡Gol! 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 Señor García, ayúdenlo! A través de la defensa El árbitro pitó porque el juez de línea levantó la bandera Es una decisión correcta en mi opinión Es un corte muy oportuno Ahora la iniciativa la tienen ellos Buen pase en profundidad Bien dirigida Ahí va la pelota No tiene de cabeza ¡Gol! 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 ¡Extraordinaria manufactura! ¡Gol! ¡Gol! Tres por uno es el marcador Pero todavía queda tiempo por delante para que las cosas cambien Detuvo el juego porque hay tiro libre Casi 30 minutos de juego Se lo arrebató con mucha decisión ¡Llamen al cardiólogo! Demostró sus buenas cualidades defensivas Cortó el pase Ahora tienen ellos la posición ¡Mane! ¡Mane! ¡Ojo que está libre por el centro! ¡Vers! Ahí ganó la posición Entró con ganas y le ha quitado la pelota Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro Se han escapado por la banda Todavía sigue Si le sale un buen centro Pueden ampliar el marcador Davies Tiro de media distancia Balón para el portero Le arrebató el balón ¡Qué bien defendió! ¡Atención! Cortó el pase Final del primer lapso Los jugadores se encaminan hacia los vestuarios A ver qué le dicen los técnicos Parece un equipo que no está desarrollando plenamente todo su potencial Podrían fácilmente ensanchar esa defensa Con los jugadores que tienen por ambos costados 3 a 1 es el resultado en el descanso La tranquilidad del técnico se observa a la distancia La tranquilidad del técnico se observa ¡Gracias! 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 Segundo tiempo, que 45 minutos se nos vienen por delante. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Esta es la buena. Es un balazo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué disparo tan pobre? Este muchacho, por favor, que se dedique a otra cosa. Futbolista no es, no puede fallar de tan cerca. ¡Buen balón al hueco! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya a su casa! ¡Ve a cómo le pegó! Lo intentó desde lejos. Eso está muy bien, pero hay que meter la pelota entre los tres postes, muchacho. ¡Qué buen movimiento! ¡Con todo! La bombea. Davies. Necesita encontrar algún compañero. Lo interceptó. Lo interceptó. ¡Y pegó desde ahí! Se lanzó por el rebote. Le arrebató el esférico. ¡Qué golazo se viene! Magnífico despejo del portero. ¡Gol! ¡Gol! La diferencia ahora es de tres rotaciones. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. El pase no fue nada bueno. Ganaron el esférico. Lo cortó muy bien. La defensa tiene que replegarse. ¡Tío de media distancia! Ahí están con el balón. Todavía siguen con la pelota. ¡Nano! ¡Veras! Levantaron la bandera. ¡Ay! ¡Fuera de juego! El juez de línea lo consideró así. ¡Ojo que sigue en el área! Frenó ese ataque. La mete por detrás de la defensa. ¡Ah, qué entrada! ¡Ay, tiro libre! ¡Han transcurrido casi 75 minutos de partido! ¡Es una ocasión inmejorable! ¡Ahí los paró en seco! Se quedan aún con la pelota. ¡Bien hecho! Mantienen el balón. Ganó la pelota y destrozó el ataque. ¡Bien hecho! Paró bien el ataque. ¡Bien hecho! ¡Despejó! ¡Hay que sacar de manos! ¡La mete al hueco! ¡Davis! Estaba en un buen sitio para cortar ese pase. Ahí perdieron la posesión. ¡Estamos en los últimos cinco minutos de juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La agarró exquisita! ¡Davis! ¡Se jugará un minuto más! ¡Así lo indicó el árbitro! ¡Eso es falta! ¡El árbitro dijo tiro libre! ¡Vamos! ¡Mane! ¡Ojo que la tiene! ¡Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro! ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! ¡Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos! ¡Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival! ¡Excelente actuación del equipo que mostró admirable firmeza de carácter! ¡A pesar del gol inicial, nunca, pero nunca se rindieron! ¡Jugaron bien y apretaron muchísimo al final! ¡Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de...